Hey, ¿qué onda YouTube? ¿Cómo están? Escuchen. Hace mucho que no hace un video en YouTube, y mucho menos un video en YouTube con tanta producción, por así decirlo. Si algo está claro, y lo pueden notar por la mayoría de videos que hay en este canal, es que una de mis más grandes pasiones son los videojuegos. Y durante esta cuarentena he estado estudiando y viendo mucho todo el mundo y el tema de los videojuegos, de Twitch, de los juegos más recientes, como Fortnite en su tiempo, ahora Warzone, y todos esos nuevos que están saliendo y todos los que son competitivos y de multijugador y por ese estilo, son los que me están gustando en este momento. Y la verdad estoy fascinado con todo eso, con toda la idea de los videojuegos, de jugarlos, tanto verlos como streamearlos y todo el show y todo el mundo del stream y todo lo relacionado a ese tema. Por lo tanto, he decidido empezar a hacer mis streams en la plataforma de Twitch. Así que los invito a que vayan y me sigan allá en mi canal de Twitch para que vean mis streams. Créanme, están muy, muy, muy entretenidos. Va a haber momentos graciosos, va a haber momentos divertidos, va a haber momentos épicos, jugadas muy buenas porque no quiero hacerla de acá, pero soy bastante bueno. Bueno, y aparte tengo un grupo de amigos, el Squad, con el que juego, que son bastante locos, entonces se van a divertir mucho. Pero ahorita estamos aquí, en YouTube. Y lo que quiero hacer aquí en YouTube, principalmente en este video por lo menos, es empezar esta temporada o esta época de mi canal y de mis videos en YouTube con un video de la mejor clase para una de las armas, por lo menos favoritas, personalmente, y una de las más conocidas o más legendarias de todo, Call of Duty o por lo menos Warzone, que es la M4. Así que en este video van a ver mi clase favorita de la temporada número 5 de Warzone para la M4 y unos clips, unas jugadas, unas partidas en las que me saqué bastantes buenos momentos y buenas bajas con la M4, precisamente, para demostrar su poder. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería decir por el momento. Vean el video, espero les guste mucho. Si es así, denle like y suscríbanse para ver más y váyanme a seguir a Twitch que ya les va a gustar todos los streams y el contenido. Ok, los dejo. Hasta luego, que disfruten el video. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias, bye. ¡Suscríbete! 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 Están haciendo bolas Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Aquí hay dinero Aquí hay dinero Aquí hay dinero Ahí te lo deje Enemigo Ya estoy armado Jajajaj Es que debajo Un poco de franco Tu 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 blindaje Para los demás Uy Va, yo estaba agarrando oscura aquí Que pedo Colocando No Lo toje Aquí adentro Sigue vivo Si chingues a tu reputa madre pendejo Un reputa culo Aquí están dentro Contacto Perro Contacto No, me humillas Vergas Ahora todo depende de mi Perro Dirás Amigo Arriba Está bien Ahora tu tu animal Está bien esta ¿Alguno necesita esto? Uy Eso Te lo subí a la torre Ah no, solo está en el segundo piso Te lo voy a verse llenar Jajajaja Jajajaja Un compañero es ahora el más buscado Protégelo a toda costa Jajajaja UAB enemigo arriba Esa verga pa Contacto Jajajaja Le esta dentro de la derecha también ese vato Vea que hacemos En serio Uy, estamos en diferentes equipos XB En un batallón A la verga Puta madre Son tres equipos Peleará por una oportunidad de redesplegarse Tengo algo de brindaje corporal extra aquí Olvídenlo A menos por mí, que me voy a pagar el dinero Es que tengo Qué suerte que te encontré ¡Vamos! Aquí tengo peligro, Juan Por aquí Creo que es el equipo de esos dos Compañero, se está redesplegando Espera Y buscar por abajo, no la veo Encontré equipamiento táctico 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 Crackeado, también me va a hacer Aquí pone que larga Aún no te llega la hora Vamos Voy a ir por mi loot Hay 5 de loot también Sí, se va a hacer con este loot Va avanzando No te llega Veo que están enojados Verga, pa, me las daste por que era Uh, me tiraron un francazo Se está echando el equipo a la hombra, mi compa El objetivo de la recompensa cayó Ataque de racimo aliado en camino Nooo Nooo El revivo no hay pedo pero no, me lo ves Ay ¿Y eso? ¿Qué chaleco está hecho? No! Ahhhh me agarró cerrando No! No! Me cubro! Hay otra bajita, güey Con bajas grandes Si gües, esa la dice Hay caminos Tengo el volante Tengo un carro con tragos ¡Súper! Por ti, por ti, por ti ¿Qué me da? Vamos a la zona y vas por la derecha No, falta uno, falta uno, aquí viene, aquí viene En camino Ha batido Si quieres pelear, esta es tu oportunidad Si, pero espérate ver ganas un día ¡Uff! ¡Me dieron! Como de la tienda, como de la tienda ¡Colocando una casa! ¡Tengo movimiento! Ahí está, en la zona, en la zona, en la zona Va avanzando, usted está en el suelo En la zona, en la zona, en la zona, en la zona Aquí falta uno ¡Se acuerdan! ¡Se acerda! ¡Se acerda! ¡Se acerda! ¡Bien! ¡Ya tengo! ¡Ahhh! ¡Y no hay caca! ¡No mames! Cuidado que a la derecha hay un golpe de tachas ¡Toma! A ver si no hay que pasarlo Tiene un órbito al frente Nooo, me alcanzo a llevar Me quedo por derecho Bien, iré hasta aquí No se tengas miedo ¡Ataque aéreo de precisión!